Nosotros tenemos en línea telefónica al director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, el señor Alejandro Herrera, a propósito de todos los incidentes que han provocado que se detengan vuelos ya ahora con modificaciones, porque American Airlines ha comenzado a responder a sus pasajeros, pero queremos oficialmente escuchar a la institución que públicamente tiene todos los rigores del control. Buenos días, señor Herrera. Alejandro Herrera, bienvenido. Distinguidos, un buenos días a la audiencia que toda la mañana le sintoniza sus órdenes. ¿Se nos puede dar una especie de briefing de todo lo que ha acontecido del proceso desde que se inició a nivel mundial esta prohibición para los Boeing de este modelo y en el momento en que ya ustedes también se suman a esto, una especie de briefing, un resumen de todo esto? ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, sí, como ya casi todos saben, a raíz del accidente ocurrido en Etiopía, que se suma a un accidente del mismo modelo de avión el año pasado en Indonesia, disparó la alarma de la precaución. China inmediatamente paralizó todos sus aviones de este modelo, lo que generó en cadena decisiones que llevaron al día de hoy los 340 aviones que la Boeing tenía en uso en las diferentes líneas aéreas de los diferentes países, se encuentran en tierra. Este es un accidente, un acontecimiento en la historia de la aviación único que se produce por la cercanía, ¿no?, de uno y de otro, del mismo modelo. Un avión muy moderno, muy reciente, muy nuevo, una línea aérea con bastante arraigo en África. Se tiene como la línea aérea más grande, una de las más grandes de África. Y esto, pues, ha generado esta medida precautoria. Finalmente, los Estados Unidos de Norteamérica, que es el país de las fábricas del Boeing, y al mismo tiempo, con un amplio número de aviones matriculados norteamericanos, también tomó la decisión precautoria de ponerlo en tierra. La República Dominicana se mantuvo desde el mismo instante del accidente en evaluación, observación y en comunicación con la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Inmediatamente sabíamos que en la República Dominicana no teníamos aviones de ese modelo con la matrícula dominicana, de modo que no nos correspondía tomar ninguna medida precautoria inmediata de emergencia con relación a este modelo. Sí, nos mantuvimos en comunicación en las expectativas de las distintas líneas aéreas, que son unas cinco o seis, que vienen a la República Dominicana y que tenían ese modelo. Sostuvimos reuniones con los representantes de esas líneas aéreas, y ya muchas de ellas nos comunicaron de manera oficial que habían tomado la decisión de dejar en tierra estas aeronaves. Entonces ya con la decisión final que tomó los Estados Unidos, los aviones están todos en tierra. Número de afectados y posible solución, por favor. Estuvo siempre en disposición de tomar la medida correspondiente a los fines de garantizar la seguridad operacional de la aviación, que es la principal misión que tienen las autoridades aeronáuticas en todo el mundo, en el sistema de aviación mundial. De haberse producido los resultados de la investigación y haber arrojado lo que se creía o lo que se entiende, que son las hipótesis más manejables de falla humana o de falla mecánica de origen en el avión, y las autoridades de matrícula de las distintas aeronaves no tomar las medidas correspondientes, pues sí, la República Dominicana estaba en disposición de tomar medidas precautorias. Si Alejandro nos escucha. Realmente ha sido un momento muy trascendente de la historia de la aviación, porque se trata de un modelo de avión muy eficiente, muy moderno, y de mucho uso en casi todos los países del mundo, y que mantenían precisamente a Boeing a la ofensiva en esta materia, ¿no?, de fabricante de avión. O sea que yo le he dicho, lo he repetido muchas veces, que las autoridades aeronáuticas están organizadas en todo el mundo sobre la base de garantizar la seguridad operacional de la aviación civil en el mundo, y que el transporte aéreo, a pesar de este acontecimiento, sigue siendo el medio de transporte más seguro. Ese es un buen dato, Alejandro. El transporte aéreo de la aeronáutica civil, pues se desarrolla todo un andamiaje de esfuerzos humanos, técnicos, que tienen por misión fundamental garantizar la seguridad operacional de la aviación, que en poca palabra es que el pasajero que se monta en los aviones, pues llegue a su lugar, a su destino, de una forma segura y confiable. De eso se trata el concepto de seguridad operacional, y eso es lo que organiza el trabajo del sistema aeronáutico a través de las distintas autoridades aeronáuticas, que es un sistema mundial liderado por la Organización Internacional de Aviación Civil, que es un órgano apéndice de las Naciones Unidas, que tiene que ver con todo el proceso de organización, armonización, reglamentación de la aviación civil. ¿Nos escuchas ahora, Alejandro? Sí. Sí, por favor, número de afectados, de pasajeros dominicanos, o que vuelan desde Santo Domingo, desde República Dominicana, afectados, imposible solución, se habló de siete días, ¿cómo anda eso? Sí, hay las líneas aéreas con las que nos reunimos, y aprovecharon la ocasión para informar que iban a requerir una reorganización de rutas y reacomodo, ¿no?, de posiciones. Todas estas son situaciones tolerables y entendibles, porque lo primero que se busca es garantizar la seguridad. El tema hoy, precisamente con el avión 737, no es ya ni siquiera de los pasajeros, es de los pilotos. Los pilotos hasta tanto no estén plenamente convencidos de qué es lo que sucede con el sistema automatizado de este avión, pues no lo volarán. Yo entiendo que igualmente los pasajeros, incluso ya la medida global de poner los aviones en tierra es precisamente una medida de llamar a la calma, de permitir que los conocimientos, la capacitación con relación al problema que ha generado este avión, pues, se susane y que haya un convencimiento pleno de todos aquellos que lo pilotean como lo abordan como pasajeros. Alejandro, muchísimas gracias. Porque las líneas aéreas le corresponde informar a los usuarios, a los pasajeros, la reorganización de las rutas con otros modelos de avión, y creo que todo esto, pues, se ha ido sustanando de manera gradual y paulatina. Pues, muchísimas gracias al director del Instituto Dominicano de Aviación Civil por este contacto tempranito, el señor Alejandro Herrera. Buenos días, gracias. Bueno, gracias a ustedes, buenos días para todos.